Mezcla suavizante de ropa con sal y 5 minutos después querrás agradecerme. Secreto que nunca antes había sido revelado y que te permitirá tener las tuchas de tus baños y los lavamanos relucientes como si fueran espejos. Estás de suerte. Además, este truco también hará que tu inodoro y tus utensilios de metal luzcan espectacularmente. La mejor parte es que solo necesitas dos ingredientes que seguramente ya tienes en casa. Para llevar a cabo este proceso necesitarás un recipiente donde mezclarás los ingredientes. Agrega una tapa de suavizante de tela, una taza de jabón lavaplatos. Una cucharada de sal Y finalmente otra taza de vinagre blanco. Mezcla todos estos elementos de manera uniforme. Cuéntanos desde qué ciudad o país estás viendo este video. Nos encantaría saludarte en nuestro próximo video. Hoy enviamos un saludo especial a Nelly Damabel de Chile. Marta Navarro desde España. Agradecemos a ambos por ver y compartir nuestros videos. Luego, transfiere esta mezcla a un recipiente, de preferencia con agujeros en la tapa, para facilitar su aplicación. ¡Gracias! 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 Dirígete a la ducha de tu baño, que podría estar afectada por manchas y opacidad causadas por la acumulación de cal en el agua. Aplica una pequeña cantidad de esta mezcla en la superficie de la ducha y utiliza una esponja o un paño de cocina para frotar. Notarás inmediatamente cómo la ducha recuperará su brillo. Si lo prefieres, no necesitas enjuagarla. Ya que, como habrás visto, el resultado es un brillo notable, casi como si fuera nueva. Esta fórmula no solo es efectiva para la ducha, también puedes aplicarla en el inodoro para eliminar manchas amarillas y malos olores a orina, dejándolo tan reluciente como el día que lo compraste. Además, puedes utilizar esta mezcla para limpiar otros electrodomésticos y utensilios de cocina. Como el extractor de grasa, la estufa, el microondas y el horno. Deja todo lo que toca brillante como una perla. Incluso puedes considerar compartir esta receta con tus familiares y amigos. Será un verdadero éxito. Espero que encuentres útil este consejo y que te ayude a mantener tu hogar limpio y reluciente. No solo te beneficiará de tener un baño impecable, sino que también podrás ahorrar dinero al utilizar ingredientes comunes que ya tienes en casa. Que Dios les bendiga a todos y les deseo mucho éxito con esta efectiva receta.